Música Eres bonito, pero mentiroso Eres bonito, pero mentiroso Con tus palabras, con tus hortunas Vivas de mi corazón Con tus palabras, con tus hortunas Vivas de mi corazón Vivas de mi corazón No quiero ver este, sigue tu camino No quiero ver este, sigue tu camino Con tus mentiras, con tus engaños Con tus mentiras, con tus engaños Con tus decepcionas de mi corazón Con tus decepcionas de mi corazón No quiero verte, no quiero ya Con tu extraño, con tu capricho Quédate ya con esa mujer No quiero verte, no quiero ya Con tu orgullo, con tu capricho Quédate ya con esa mujer No quiero verte, no quiero ya No quiero verte, no quiero ya Con tu orgullo, con tu capricho Quédate ya con esa mujer No quiero verte, no quiero ya Con tu orgullo, con tu capricho Quédate ya con esa mujer Otra vueltita más Vamos Quédate ya con esa mujer Quédate ya con esa mujer Quédate ya con esa mujer